En Zacatepec hubo elecciones hace un par de semanas, la directiva sindical actual se reeligió. Así nos lo confirma el propio dirigente sindical, que bueno, dice que la base votó a favor de la continuidad. Aunque con algunos cambios en las carteras, la dirigencia sindical encabezada por Jesús Cortina obtuvo la reelección al frente del Sindicato de Trabajadores al servicio del Ayuntamiento de este lugar. Así que bueno, vamos a ver qué fue lo que pasó. Nuevamente dando seguimiento a los adeudos que tienen pendiente del Ayuntamiento con nosotros. Entonces, pues se le va a estar dando seguimiento. Ya hemos hablado con el presidente y bueno, empezar nada más los tiempos para venir pago. Ya nos están pagando algunos bonos y bueno, vamos de menos a más. La administración pasada nos quedó a deber facturas y algunos pendientes pues que hoy ya nos hemos sentado con el presidente y poco a poco van a estar resolviendo esa situación. Bueno, pues ahí está lo que dice el dirigente de este sindicato. Los pagos pendientes son un tema que le van a ocupar y también las jubilaciones. No hay dinero para hacer las jubilaciones, concederlas y esos son dos temas sobre los que dijo se va a abocar. No hay dinero para hacer las jubilaciones. ¡Gracias!